¡Holi! ¿Cómo están? Bienvenidas a uno de esos videos que nos encantan. Yo les juro que me puedo pasar horas viendo estos videos. Así que ve este video bajo tu propio riesgo, ¿eh? Yo advierto de una vez. ¡Ah! ¡Uh! ¡Uh! ¡Sí pica! Bueno, para las que no me conocen, yo soy Ale. Y las que me conocen, bienvenidas una vez más. Vamos a hacer un video de compras. No puedo explicar mucho de qué se va a tratar este video, de verdad. Solo les puedo decir que van a hacer muchas compras. Pero bueno, vamos a dividir este video. Voy a poner primero maquillaje, que es lo que normalmente les atrae más. Y luego voy a poner cosas random, que es entre accesorios como estos aretes. Y luego papelería y demás cosas. Así que vamos a empezar con maquillaje. El maquillaje está dividido en dos partes. Porque me fui de viaje, de vacaciones, ahorita en diciembre. Entonces, antes y después del viaje. O antes, durante y después del viaje. Así. Antes, durante y después del viaje. Voy a empezar con cuidado facial. Y en cuidado facial no me compré muchísimas cosas. Porque tengo, tengo cosas. Pero bueno, voy a empezar con esto, que fue antes del viaje. Es esta cremita de Pons, de la nueva línea. A ver si alcanzan. A ver, vamos a ponerle un poco de sombra. Ok. De la nueva línea de Pons, que es de estas de frutitas. Yo me compré la de sandía, porque... Les voy a contar por qué. Ahorita yo no tengo las mascarillas para mostrarles. Pero me compré las tres mascarillas. Que es de toronja, sandía y aloe vera. Y de las tres mascarillas, el olor de la de sandía me encantó. Así que me compré esta cremita, que... Voy a poner en este momento. Es de una textura muy, muy, muy ligerita. Es un gel. El gel está creado para pieles... Voy a ser muy honesta. Esta línea, yo la veo creada como para pieles muy jóvenes o pieles muy grasas. Porque son tres geles que están como dirigidos a hidratar la piel sin dejarla grasosita. Pero además la deja así como luminosa. No sé, está súper bonita esta crema. No, no la crema. Está súper bonita. La piel te la deja súper bonita. Yo vine preparada. Uso de estas cositas para limpiarme las manos. Este... La verdad, no recuerdo el precio exactamente. Pero fueron menos de 100 pesos. Y me encantó. Me encantó, me encantó. A mí los geles para la piel me encantan. Bueno. Antes del viaje también me compré esta agüita micelar. Últimamente estoy bien loca con las aguas micelares. Porque me desmaquillo con el aceite de Palmers y me termino de limpiar la cara con agua micelar. Y me gusta muchísimo como me deja la piel. Estuve utilizando mucho la de Pons, la de piel sensible. Dejé mi agua lejos de aquí. Estuve utilizando la de Pons, la de piel sensible. Y entonces, como iba yo a salir de viaje, dije, ah, bueno, pues me voy a comprar una chiquitita de viaje. De esas que son de 100 mililitros que no te quitan en el avión. Y me la voy a llevar para utilizar. Y sí la estuve utilizando. La estuve utilizando incluso nada más para limpiarme. Porque sentía que me refrescaba bastante la piel. En que estaba muy, muy seca. Entonces sí me estuvo funcionando muchísimo. Ahí va esta historia. Desde hace meses estoy tratando de conseguir el ácido hialurónico de Miniso. No lo he podido conseguir. Tengo tan mala suerte que ya visité tres estados. Más de 10 Minisos. Y ya no hay ese ácido hialurónico. Así que probé el ácido hialurónico. En que estuve con Sam. Porque ella sí lo tiene. Y la verdad me gustó como me dejó la piel. Así que dije, bueno, voy a entrar a Mumuso. A ver si ahí puedo encontrar algo parecido. Y la verdad es que fue frustrante. Frustrante. No encontrar ese ácido hialurónico en tantos Minisos. Mérida, Ciudad de México y Puebla. No lo encontré. No lo encontré. Así que en Mumuso encontré esta mascarilla de ácido hialurónico. Que trae tres vasos. Que trae como un limpiador. Luego trae como un serum. Y luego trae una mascarilla. Me gustó. Me gustó mucho. Esto cuesta 29 pesos. Lo único que no me gusta de las mascarillas de tela es que le queda mucho producto al empaque. Y bueno, se supone que lo puedes utilizar al día siguiente, pero no lo puedes utilizar muchos días. Porque ya lo abriste, etcétera, etcétera. Entonces, me gustó. Sí me gustó, pero tengo sentimientos encontrados porque me gustaría más que sea solito el producto. Porque los tres son... O sea, solo el limpiador facial. Que por cierto, cuando te lo pones como que arde, como que sí limpia muy, muy a profundidad. Y este es un gel, es un serum y este también es un serum. Entonces, quiero un serum de ácido hialurónico. Así que si ustedes conocen algún ácido hialurónico que no sea tan caro y que también dé muy buenos resultados como el de Miniso. Por favor, déjenmelo aquí en los comentarios porque sí quiero un ácido hialurónico porque me dejó la piel súper boquita. Voy a hacer una breve introducción antes de pasar a maquillaje. Yo tengo una tiendita de maquillaje. Literal, es una tiendita de maquillaje. O sea, es muy chiquita. O sea, no es física. Además, no es física. Es en línea y en expos. Entonces, eh... Me duele mi labio. Entonces, es muy chiquita. Pero está surtida con cosas muy bonitas. Y entre esas cosas, yo traje esta paletita para vender y me pedí una para mí. Esta es de Root Cosmetics. Los cosméticos de Root me gustan muchísimo. A ver, voy a mover un poco la luz. Sí, perfecto. Los cosméticos de Root me gustan muchísimo. Las sombras son padrísimas. Tienen muchísimo pigmento. Esta para las que me siguen ya la habrán visto antes. Ok. Vean estas sombras. Es que estoy volteando el espejo. Vean estas sombras. Son divinas. Esta de aquí... Esta de aquí... Hay una sombra muy famosa que se llama Club de MAC. Que es una sombra duocromática. Se las voy a enseñar. Ok. Es preciosa. Y así son todas las sombras de... Vean esta. Y esta también, la moradita, es bien bonita. Y esta línea se llama Party Animals. Hay de un conejo, un perro. Un conejo, un perro, un cerdito y un gatito. Yo tengo la de gatito, pero esa me la compré hace ya muchos meses. Me la compré en octubre, de hecho. Porque me la compré para mi cumpleaños y me gustó muchísimo. Así que me pedí esta del cerdito, porque además está preciosa. Vean esto. Es divina. Me gusta muchísimo. Esta paleta cuesta como 220. 215. 220. Más o menos. Esta paleta que les voy a enseñar ahorita. Se me metió la idea para Black Friday comprar en Colourpop. ¿Por qué? Platicando con Sam. Para las que no saben quién es Sam, que no lo creo, pero para las que no saben quién es Sam, cuando me refiero a mi amiga Sam, tiene un canal que se llama Maquillate con Sam y nos conocimos hace muchísimos años, entonces somos muy amigas. Y estábamos platicando y le dije, quiero unas sombras de Colourpop. Me dijo, valen mucho la pena, cómprate unas sombras. Y empecé a buscar en la página. Por alguna extraña razón, intenté pagar tres veces y mi tarjeta fue rechazada. Entonces le dije, es obra del destino, que yo no compré en la página. Hay que hacerle caso a las señales de la vida. Así que no compré en la página de Colourpop. Pero un día fui a una de esas expos en las que mi esposo trabaja y en las que pongo mi negocio de maquillaje. Pero ese día yo no puse, yo no puse cosméticos. Entonces fui y paseamos. Bueno, más bien yo paseé. Y encontré un puestecito que no me acuerdo cómo se llama, no me acuerdo dónde está la tarjeta, solo me acuerdo que un chavo la atendía. Entonces me compré esta, que se llama Baby Gut Peach. Y es una belleza esta paleta. Me costó $375. Realmente no soy de comprar paletas de más de $250 pesos tal vez. No lo sé. No sé qué se me cruzó en ese momento. Que me compré esta, dije tengo que comprar una paleta de colores que yo utilice bastante o que yo utilice para maquillar. Y este tipo de colores aquí en Mérida los piden muchísimo. Es así como maquillame natural. Y ahí está tu maquillo natural. Pero esta tiene algo muy, muy, muy especial que es esta sombra de aquí. Que son hojuelas. Esperen ustedes a ver. Esta se llama Baby Gut Peach. Son hojuelas. Ok. A ver. Vean esa chulada. Entonces tú te pones un poquito. Y son hojuelas entre naranjas y verdes. Y se ve divino. Incluso puesto así solito. Ay, es que no me lo quería quitar con este. Pero bueno. Incluso puesto así solito. Sin sombra alguna. Sin absolutamente nada más que rimel. Se ve divino. Y les tengo que decir que no necesitas poner ningún pegamento. Simplemente agarras la hojuela. La pones en tu ojo. Y ahí se queda. De verdad. No se mueve. No se cae. No te hace drama aquí abajo. Perfecta. Amé esta paleta. La tengo en su cajita. Me encantó. Ok. También antes de irme. Compré esta base de maquillaje. De NYX Cosmetics. Que se llama Can't Stop Won't Stop. Estoy. Estoy como permitiéndome comprar cositas un poquito más caras. Porque hay cosas. Como esta base. Que sí vi que funcionó. Porque esta base la estaba utilizando una amiga. Y vi que funcionó perfectamente. Perdón. Y vi que funcionó perfectamente bien. Entonces por eso dije. Bueno. La probaré. Y me compré esta. Que es en el tono Classic Tan. Y me costó. Creo que cuesta 380 y algo. La verdad es que me da muchísima. Muchísima codera comprar NYX. Es carísimo. Bellísima. Le ha subido muchísimo los precios. Yo cuando empecé a comprar NYX. La verdad era un maquillaje low. Low. Pero bueno. Y ahorita es un maquillaje medio. Medio. Pero caro. Entonces. La verdad ya no compré nada de NYX. Pero ni siquiera los polvos que me gustaban tanto. Pero esta. La vi puesta. Vi el tiempo que la tenían puesta. O sea. Fue así como ver una reseña directa. Y por eso dije. Bueno. La voy a comprar. Y la verdad. Es que sí me ha funcionado. Es una base de alta cobertura. El color me queda muy bien. Siento que a lo mejor me queda un pelín. Un pelín. Se me fue la palabra. Un pelín bronceado. Para ahorita que mi piel no está tan bronceada. Mi piel. Yo quitaré un pelo. Y según yo. Y está rajada la pantalla. Me queda un pelín. Un pelín. Pero así. Una nada. De clarita. Según yo. Pero luego. No. Entonces. Este es mi color. Classic tan. 380 y algo. Quería yo comprarme el polvo. Pero. Quiero acabarme los polvos que tengo. Así que. No lo voy a comprar. Hasta que yo no me acabe esos polvos. ¿Qué más me compré antes de irme? Creo que es todo. Creo que es todo. Lo que compré antes de irme. Bueno. Obviamente. Bueno. Yo fui a Puebla. Y luego me fui dos días. A la Ciudad de México. Y en la Ciudad de México. Me fui de compras. Al centro. Y en el centro. Pero compré. Algunas cosillas. La verdad es que me fui a comprar cosas. Para la tienda. Para traer. Entonces. Uno no puede entrar a una tienda de maquillaje. Y no comprar. Cuando eres adicta al maquillaje. Y cabe aclarar. Que en la Ciudad de México. Obviamente. Encuentro cosas que aquí en mi ciudad. No. En los precios. Ténganme paciencia. Porque ustedes saben que soy malísima con los precios. Todavía tengo. Maletas empacadas. No sé dónde puse las notas. Así que. Please. Ténganme paciencia. Me compré estas dos paletas. Yo. A ver. Yo cuando fui a la Ciudad de México. Ya. Ya tenía idea de qué quería comprar. Y entre esas cosas. Estaban estas paletas. Están bellísimas. Están bonitas. Yo no soy de usar muchos colores azules. Pero vienen en paquete. Entonces son las dos paletas. Y justamente así. Traje cuatro paquetes para vender. Así que. Las que quieran de estas paletas. Y que sean de Mérida. Call me. Bueno. Voy a empezar con este azul. Que a pesar de que no son mis colores favoritos. Está divina. Y esta se llama Blueberry Lemon Glaze. No sé qué me está pasando. Blueberry Lemon Glaze. Y está chulísima. Vean estos colores. No le he hecho swatch a nada. Vamos a ver. No tiene espejo. No tiene espejo. Pero está linda. Vamos a ver. Este dorado. Las sombras de Clean Color suelen pigmentar muy bien. Qué bonito azul. Este azul. Este azul de aquí. Me atrae mucho. Entra mi dedo. Vean. ¡Qué bonito! Está precioso. No suelo utilizar mucho azul. La verdad es que siento que no me queda tan bien como para ponerme mucha sombra azul. Pero esa paletita me gustó. Y me gustó más esta. Entonces, como venían en paquete. Vean estas sombras. Estos son mis colores. Ustedes saben que yo utilizo muchísimo de estos colores. Vamos a hacerle swatches. ¡Qué lindos están estos colores! Vean estos. ¡Qué bonito! A ver. Uno. ¡Uy! Muy bonito. A ver. Otro. Este. Son tres texturas. Tiene hojuelas. Que son estas. Que son más metálicas. Hojuelas. Satinado. Y mate. Me gustó un montón. Sabía que no me iba a decepcionar esta paleta. Sobre todo esta. Les digo. No soy muy de azules. No me encantan los azules. Pero sé que en algún momento me entra el antojo. Entonces. Algo haremos ahí. Algo haremos ahí. Disculpen que yo esté viendo para acá. Estoy viendo cómo se ven los colores. Así que estas dos paletitas. Están divinas. Me encantaron. Y tengo cuatro paquetes. Así que la que quiera. Call me. Ok. Me compré también de Clean Color. Las sombras de Clean Color me gustan mucho. Y además tienen empaques últimamente muy bonitos. Y me compré este. Vean esto. Se llama Raindrop. Raindrops. La colección. Son tres paletas. Yo me compré dos nada más. Si traje para vender. Pero solo les voy a mostrar las que compré para mí. Después. En mi página. Abajo les voy a dejar la página de Bochita Linda. Así se llama la tiendita. Para que pasen a ver todo lo que me compré. Vean esta paleta. Está divina. No sé si se acuerdan del empaque de la colección de MAC. Que traía como. Como gotitas. Pues esta está igualita. Y los espejos están de súper buena calidad. Y las sombras. Las sombras están divinas. Vean esto. Están preciosas. Esta rosa. No la he hecho swatch. Y me llama mucho la atención. Esta la usé ayer. Y me la chulearon un montón. Esta rosa se ve bien bonita. Esta la utilicé ayer. Y me la chulearon un montón. Y vean esto. Y las sombras mate. Pigmentan muy muy bien. O sea. No es como que las sombras. De color pigmenten. De color. Las sombras satinadas pigmenten mucho. Y las sombras mate. No. Realmente. Todas pigmentan súper bien. Y de verdad que es preciosa la calidad de estas sombras. Me gusta muchísimo. Bueno. Vamos a abrir esta. Que esta es de colores verdes. Que tampoco soy de colores verdes. Pero las sombras verdes resaltan los tonos cafés de los ojos. Entonces me compré esta. Y además el empaque es gold. Me gustó un montón. Me gustó muchísimo este empaque. Y vean estas sombras. Y de estas también traje. Así que la que quiera de estas paletas. Call me right now. Abajo está la página de Boshita Linda. Vean estas. Esta. Esta de aquí. Se ve increíble. Está preciosa. Y este verde. Este verde igual se ve. Vean esto. Está. No. Qué lindo. No sé si les gustaría ver algún tutorial aquí en YouTube. Porque para las que no saben. Para las que son nuevas. Abajo también les voy a dejar mi Facebook. Y en mi Facebook todos los días. Bueno. Trato de hacerlo todos los días. Pero hay días en los que no. No puedo. Pero trato de hacerlo todos los días. Mis maquillajes. De todos los días. En vivo. Entonces ahí tenemos tutoriales todos los días. En vivo. Si quieren algún tutorial. Pero aquí en el canal. Déjenmelo saber. Con alguna de las paletas que ya les mostré. Estas están. De verdad. Que de morirse. Estas me encantaron. Y también traje para vender. Bueno. Voy a mostrarles mi stock. Encontré este. Aquí en Mérida. No había yo encontrado este. Que es el amarillo neón. Este es de Natural Girl. Yo sé que el de Naturone. Es el que sirve más. Es el que sirve mejor. Pero no encontré el de Naturone. Así que me compré este. Me costó creo que 10 pesos. Algo así. Entonces dije. Bueno. Voy a probar. Últimamente. Después de que me recomendaron la máscara de prosa. La he estado utilizando mucho. Y. Me traje mis repuestos. Estos si no los traje para vender. Estos los traje para mí. Traje mis repuestos. No he abierto ninguno. Conforme se me vayan acabando. Los voy a tener ahí guardaditos. Si tú no abres tu máscara de pestañas. No hay pex. No pasa nada. No se contamina. Y no se seca. Entonces. Así. Cerradita. Esta es la de prosa. De tapa rosada. Que aquí. En Mérida. Me cuesta 45. Y ahí me costó. 20 o 21 pesos. Entonces. Hola. Tenía yo que comprarme. Mi máscara de pestañas. Este. ¿Qué más me compré? Ahí de maquillaje. Bueno. Quería yo. Una bolsita como estas. Para tener en mi cosmetiquera. Con mis brochas. Ok. Entonces. Me compré esta cosita. Que lo tengo ahí. Con mis brochas. Y esta cosita. Traía estas brochas. Que la verdad. Me gustaron bastante. Están muy bonitas. El color está muy bonito. La marca se llama. High Sheep. Están bonitas. Son de fibra sintética. Son las clásicas. Chinas. Pero. Me gustaron bastante. Son chiquititas. A mí. A mí. Dame brochas chiquititas. Y yo me muero. De amor. Esta. Para perfilar la nariz. Está fantástica. Nada más que no las he lavado. Por eso no toco mi cara con ellas. Trae. Estas dos. Para rostro. Trae. Esta. Para difuminar. Y estas brochas dobles. A mí. Dame cosas prácticas. Y yo. Soy feliz. Entonces. Tiene. Brocha para aplicar sombra. Y para difuminar. Esta. Tiene brocha para aplicar sombra. Pero un poquito más chica. Y para delinear. Que esto. Se me hace muy interesante. Muy interesante. Porque tiene una buena forma. Y una buena textura. Está bastante durita. Trae esta. Que me muero de ganas de utilizar. Por el tamaño de la brochita. Trae esta. Todas son dobles. A excepción de las de rostro. Y trae una para labios. Que esta no le he abierto. Pero no soy muy fan de utilizar. Pincel para labios. A menos que esté maquillando. Pero. Se ve muy bien. La verdad es que se ven muy bien. Creo que este paquete. Si no me equivoco. Me costó 120 pesos. O 100 pesos. Es que les digo que. No. No. Ay. Uy. Se puso dura esta cosa. Ahí está. Entonces. Eso traía. Estas brochitas. La verdad. Me gustaron mucho. Y. Bueno. Eso fue lo de maquillaje. Que me compré. Antes de irme. No. Durante el viaje. Ahora vamos a pasar. A lo que me compré. Después de mi viaje. Que son cosas que quería yo. Que quería yo probar. O necesitaba. Vamos a pasar. Ah no. Me faltó algo. Durante el viaje. Sam. Desde hace meses. Se compró. Un paquetito de Fenty Beauty. Que venía. Un iluminador chiquitito. Y. El Gloss Bomb. De. Fenty. O sea. Los dos eran de Fenty. Entonces yo le dije. Vamos por favor. A Sephora. A ver si hay ahí. La verdad es que yo no he visitado. El Sephora de aquí. En mi ciudad. Me da una. Tremenda. Ir. A la plaza. Porque hay que dar la vuelta. En periférico. Bueno. En fin. Mil pretextos. Para no llegar a Sephora. Y no gastar mi dinero. El caso es que fui con Sam. Además es diferente. Cuando vas con una amiga. Que está igual de obsesionada. Que tú con el maquillaje. Mi hija ya es así como. Ay mamá. Puro maquillaje. ¿Ves? Pero bueno. ¿Qué le puedo hacer? Me gusta muchísimo. Fuimos a Sephora. Estuvimos buscando. No encontramos. Pero encontré un paquetito navideño. De Becca Cosmetics. Y también tenía muchísimas ganas. De probar un iluminador de Becca. Porque los iluminadores de Becca. Son famous. 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 Entonces. Este paquetito traía. Este que se llama. Backlight Priming Filter. Que es una base filtrante. Retroluminosa. Que es así. Que lo que me di cuenta. Es que me la apliqué. Y se ve como más luminosa la cara. Y ahora que lo recuerdo. Me la puse ayer. Y no vi un gran cambio. Durante todo el día. En el maquillaje. Entonces. Tendré que probarla más. Pero por lo que la compré. Porque lo que compré. Este paquetito. Fue por el iluminador. Que es un mini iluminador. Pero que. Estos iluminadores. Te pueden durar la vida. Ok. Este es el Champagne Pop. Que es uno de los más comprados. De beca. Ok. Y ahí ven. La iluminación. La iluminación que hace. Porque se me está lenguando la traba. Creo que porque estoy pendiente. Que tengo que salir ya. Y quiero mostrarles todo lo que compré. Entonces. Esto es. Por lo que lo compré. Y además traía un labial. Que la verdad. Me estuvo funcionando muchísimo. Muchísimo. Ahí en Puebla. Y. Es este. Que se llama Orchid. Vamos a empezar con el swatch de los labiales. Claro. Me faltó mostrarles los labiales que compré. Este se llama Orchid. Y es un labial muy, muy, muy lindo. Me dejó los labios preciosos. Solo que. Es demasiado cremoso. Incluso. En Puebla. Lo sentía demasiado cremoso. Así que la textura. Aquí en Mérida. Que hay calor. La textura del labial. Me preocupa un poco. Que se derrite. Y se desbarate. He tenido antes labiales de esos. Que son. Gringos. No sé de dónde sea. Beca Cosmetics. La verdad. Pero. He tenido de esos labiales. Que son. Americanos. Extranjeros. Foráneos. O lo que ustedes quieran llamarles. Y. Si. Si este. Si se me derrite. Si se me derrite. Así que. Me preocupa un poco la textura de ese labial. Estoy tratando de romper la caja de los labiales. Porque. No está abierta. Ahí está. Ok. Me compré estos labiales de Root Cosmetics. Que estaban. A. 60 pesos. En el centro. En el centro los compré. Hay una tiendita a la que siempre voy. Con mi amiga Mariana. Entonces. Ahí compré. Cuatro de estos labiales. Vienen así. En estos paquetes. Y el que utilicé ayer. Se llama. Smog. Que está aquí. Que es el rojo. Y está muy bonito. Y a pesar de que dice que son mate. No te dejan los labios así. Me gustan mucho. Los labiales en barra. Que ya vi que se venden muchísimo. No sé. Como que mi clientela. En mi tiendita. Es así como diferente. Este. Este. Se llama. Smog. Es este rojo. Está precioso. Entonces. Me piden más labiales en barra. Que labiales líquidos. Así que. Traje estos. Este se llama. Naughty. Que. Me gusta muchísimo. Este color. Ok. Es este. Ando mucho en la onda de nudes. Me di cuenta que no tenía yo muchos labiales nudes. Que es una gran mentira. Y mi cerebro se la dice una y otra vez. Para que no se sienta mal en comprarse labiales nude. Me compré este también que se llama Reckless. Que este ya es como más un café popó. Pero está muy bonito el color. Este. Ok. También traje de estos para vender. Así que. Call me. Call me. Tú. Tú. Call me. Call me. Este. Y. Me compré uno que se llama Rebellious. Que nos gustó mucho a Mariana y a mí. De hecho traje la vez pasada unos que se llaman Urban Fox. Que se fueron en dos patadas. Así. Así se fueron. Y me compré este que se llama Rebellious. Que también es nude. Pero. Como más naranjita. Este es como más rosita. Más café. Más naranja. No sé si alcanzan a ver la diferencia. Yo sí la veo. Yo sí la veo. Entonces. Creo que con eso. Ahora sí. Terminamos las compras de la Ciudad de México. Ahora sí. Ahora sí. Bien. Aparte de esta base. Vamos a pasar a los cosméticos. Que compré. Aquí. Después del viaje. Aparte. De la base de NYX. Que quería yo probar. Que era la de Can't Stop. Won't Stop. Que les mostré hace ratito. Quería yo una base de maquillaje. Que ya me habían recomendado muchísimo. Muchísimo. Que es esta de Wet n Wild. Que se llama la. Fotofocus. Fotofocus. Es la Fotofocus. Aquí está el nombre. Y me lo compré. En Desert Beige. Me lo probé. Y. Y. Aproveché una promoción. Que había en Sally. Y yo la iba a ir a comprar a Bellissima. El precio. Creo que es un poco más elevado. En Bellissima. Pero. Entré. Por mi limpiador de brochas. Que también me lo compré. Este es mi limpiador de brochas. De toda la vida. Lo amo. Me encanta. Siempre. 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 Me lo compro. Entonces. Fui por este. Que este cuesta. Creo que 95 pesos. Y vi que había 3x2. En Wet n Wild. Entonces. Me compré. La base de maquillaje. De 145. Me compré. Esto. Que es. Un bronzer. Que me voy a poner al ratón vaquero. Y este me lo compré. En el tono. What's Shady Bitches. Y me gustó mucho. Porque es entre. ¿Cómo les explico? Es entre. Ay. No. Tengo que dejar de usar mis uñas como herramienta. Es entre mate. Y. Ahí está. Es entre mate. Y tiene unos ligeros toquecitos. Ay. Ay. Ahí está. Vean. Qué bonito. Está. Y creo que le va a quedar muy bien a mi piel. Uy. Está bien bonito. La textura. Me gusta un montón. Está perfecto para mi piel. Porque. Yo. Soy de base amarilla. Pero tengo como. Un. Trigueñito por ahí. Yo sé que ustedes me ven súper blanca. Pero esto es por la luz. Yo no soy tan blanca como aquí. Yo no soy tan blanca como acá. Entonces había 3x2. Me cobraron estos dos. Que este me costó 145. Y este me costó. Creo que 130. Algo así. Y. Me llevé este. Vean esto. Es una belleza. Estaba yo en búsqueda. De un. De un. Gloss. Que fuera. Como prismático. Como holográfico. Y me encontré con este. Vean esto. Por favor. Vean esto. Entonces les voy a mostrar el. Trash. Porque me lo puse ayer. Yo tenía miedo de que estuviera. Súper. Súper blanco. De hecho. Fenty. Tiene un. Gloss. Que es muy parecido a este. Nada más que este. Creo que tiene más brillitos. Vean esto. Por favor. Se ve precioso. O sea. Está tan bonito. Que mi esposo nunca se fija. En gloss. En. No. O sea. Nada. Y ayer me dijo. Qué bonito está eso. Que traes en los labios. Y yo. Gracias. Entonces. Fue la promoción. De 3x2. Y este. Este es el. Wet n Wild. Mega Glow. Lip Gloss. Tono. Clear Quartz. Qué complicado está esto. Bueno. En ese salí. En realidad. Entré. Porque estaba yo en Plaza La Isla. Esto lo compré. En Plaza La Isla. Y fui. Porque. Fui a checar. Esperen. Ajá. Fui a checar. La tienda. De Republic Cosmetics. Que abrieron. Ahí. Y me dijeron. Que había 25% de descuento. El cual termina. Justamente. Hoy. Que estoy grabando este video. Entonces. Me dijeron. Yo pregunté. Qué les gustaría. Que yo pruebe de la tienda. Y me dijeron. Que los labiales. De. Swarovski. De Swarovski. De. Yuya. Como que se me va el avión. Ya lo vieron. Es que estoy tratando. De ordenar mis ideas. Entonces. Antes de ir a la tienda. Yo vi. Algunos videos. De reseñas. De los labiales. Y dije. Bueno. Cuando yo vaya. Quiero. Ese en específico. Y cuando llegué. Fui directamente a ese. Si ojie. Un poco los productos. Pero la neta. Es que. Bueno. Para mí. Una mascarilla. De este tamaño. De 239 pesos. Para mí. Es caro. Entonces. No compré nada más. Que el labial. Y me compré. Este labial. Que se llama. Aleluya. Que es de los labiales. En colaboración. Con Swarovski. Que son los cristales. Que trae. Aquí arribita. El empaque. La neta. Está muy lindo. Me gusta el empaque. Está así. Como muy mexicano. Y este. Me lo compré. Porque es un nude. Pero tiene así. Como destellos. Doraditos. Y te deja. No sé. El color. Es muy bonito. Ahí. Cuando llegué. Hice. Chuach. Y el color. La verdad. Es que es muy bonito. Muy. Muy lindo. Está. Divino. El olor. Te mueres. Huele a chocolate. De verdad. Está divino. No les puedo hacer. Una reseña. De toda la línea. Pero sí. Cuando yo lo utilice. Les puedo hacer. Una reseña. De este labial. Y. Pues contarles. Más o menos. Cómo sale. Porque. Cuesta. 165 pesos. O sea. No es como la otra línea. Obviamente. Porque tiene un cristal Swarovski. Ensartado. Aquí arriba. Pero. Huele divino. Este labial. Divino. Y si es un aroma. Diferente. A los otros labiales. Me gustó muchísimo. Iba yo a comprar otros labiales. Pero dije. ¿Para qué? Si en realidad. El que quiero. Es este. Así que. Este es mi primer labial de Yuya. A ver si lo utilizamos al rato. No lo sé. No sé cómo me voy a maquillar. Continuemos. Bueno. Ya en mi caminata. Terminé en bellísima. Porque quería yo. El lip plumper. De Catrice. Y. Otra vez. Mala suerte. Varias tiendas. No encuentro. Ese lip plumper. Supongo. Que ya lo van a descontinuar. Entonces. Me puse a buscar. Y. Encontré. A mí. Essence. Me encanta. Me paré en el stand de Essence. Y me compré. Este esmalte. Que le traía yo ganas. Desde hace tiempo. Que es de puro brío. Que es el que tengo. Ahorita en mis uñas. Junto con otro. Abajo. Y este se llama. Ay. No tiene nombre. ¿Cómo es que? Posible que no tenga nombre. No tiene nombre. Se llama. New Quick Dry Gel. No tiene nombre. Es este moradito. Que tiene. Brillitos. Palitos. Morados. No le encontré el nombre. Que extraño. Y vi que Essence. Tenía un. Plumping. Nudes. Una línea de plumping. Nudes. Que son gloss. Y dije. Bueno. Vamos a probarlo. Este que llevo en los labios. La verdad. Si me gustó bastante. Si se siente como. Como un picocito. En la orilla de los labios. Si me gustó. Si me gustó. Y dije. Bueno. Voy a comprarme. El que más se parece. Al Lip Lump de Catrice. Y es más o menos. De este tono. Así medio lechoso. Y este se llama. Doble. X. L. Charm. X. X. L. Charm. Y es de estos. Si me gustó. Y si se ve. O sea. No es que me voy a ver así. Pero si. Se ve así como. Chinchualón. Entonces. Este creo que me costó. 79. Y este. 29. Sí pica. De rato no lo sentí tanto. Pero es que también. Tengo. Todavía. En recuperación. Mis labios. Porque se me. Secaron. Horrible. En que viaje. Bueno. Creo. Que ya terminamos con maquillaje. Espero que no se hayan fastidiado. Llevamos media hora de video. Y todavía falta. Un poquitín. Ok. Entonces. Bueno. Vamos a pasar ahora. A las cosas que me compré. Random. En mi viaje. Porque sé que a ustedes les gustan ver esas cosas. Voy a empezar con estas letritas que sirven. Que van a servir para decorar mi casita. Que se supone que son para el refri. Pero aquí. Es un rompecabezas. Que dice Puebla. Entonces va a servir para decorar mi casita. Lo voy a poner por ahí. Y también me compré. Estos me encantaron. Me encantaron. Me compré. A mí. Me encanta tener calaveritas en mi casa. O sea. No importa que no sea Halloween. Hay calaveritas en mi casa. En mi baño hay calaveritas. En la sala hay calaveritas. En mi cuarto hay calaveritas. Y me compré. Estas dos. Están preciosas. Es un salero. Y un pimientero. En realidad. Vienen con su platito. Así. Entonces tú los pones. A ver si no se me caen. Tú los pones así. Y se supone que van en tu mesa. Pero yo me los compré. Para poner en un mueblecito. Donde tengo un montón de artesanías. Que he traído. Entonces ahí lo voy a poner. Este me costó. 120 pesos. Me iba yo a comprar unas calaveritas. Que eran de barro también. Estos son de barro. Pero. Unas calaveritas de aretes. Pero no. No me gustaron. Y preferí comprarme esos. Me compré también. Estas cosas. A ver. Esperen. Me compré también estas cosas. Que son un portarretratos. De estos. Así. No sé si estas cosas les gustan verlas. Pero yo creo que sí. Si son como yo. Yo creo que sí. Que son así. De a tres. Le compré uno a mi madre. Y me compré uno yo. Y esto se va a quedar aquí. En la casita. Y. Esperen a ver esto. Respiren por favor. Me compré un alajero. Divino. En 120 pesos. Que aquí en Mérida. O sea. Estas cosas. Te las venden en 400. 500 pesos. Vean esto. Por favor. Esto tiene resina. En la parte de encima. Es bellísimo. Viene así. Ya le puse cosas adentro. Me encantó. Dije. No. O sea. Tenía yo poco espacio en la maleta. Y dije. No. Me lo tengo que llevar. Está divino. Y esto ya está en mi cuarto. El nuevo baby. Y. Bueno. Creo que es momento. De pasar a los accesorios. Y ya que estoy por acá. Les voy a empezar a mostrar estos. Les voy a sacar. Ustedes saben que soy fan de los aretes. O sea. Hola. Soy fan. Fan. Fan de ir coleccionando aretes. Y creo que se me ha vuelto. De verdad. Se me ha vuelto. Algo. Característico de mí. Porque siempre me dicen. En el hospital. Que soy la doctora de los aretes fancy. Entonces. Me gustan muchísimo los aretes. Voy a empezar. Voy a empezar con estos. Estos. Me los compré. En Zacatlán. Estos artesanales de chaquiritas. A mí me fascinan. Me encantan. Y me compré. Creo que seis pares. Me compré. Estos. Que traigo puestos. Me costaron 40 pesos. Me compré. Estos moraditos. Me encantan. Me compré. Estos. Que no soy muy fan de estos colores. Pero. Encontraré con qué combinar estos. Estos. Me encantó. Este tono aguamarina. Está precioso. Me compré. Estos redonditos. Es que están en una canasta. Y se me atoran. Me compré. Estos redonditos. Que me puse. El 25. Estos los usé. El 25. Estos doraditos. Son una chulada. De verdad. O sea. Te pones una blusa blanca. Tus jeans. Y estas madres. Y ya. Eres otra persona. Y me compré. Estos azulitos. Que me encantaron. Que tienen como forma de florecitas. Estos. No tenía yo ninguna forma. De estos. Ya tenía yo. La formita. Pero otros colores. Y estos. Ustedes pueden ver el color. Está precioso. Entonces. Me compré. Estos. Voy a empezar con estos. Pero también me compré estos. Que son unas calaveritas. Estos me costaron 20 pesos. Estos me los compré. En Atlixco. Me compré. Estos. Que también me los compré. En Zacatlán. Que allá en Puebla. Este color. Viene. Está muy de moda. Que es como. Acero. Acero. Aceite de carro. No sé cómo llamarle. Este color. Pero es divino. Me compré estos también. Y yo ya tenía. Un anillo. Que por cierto. Este me alajero. Y me lo tengo que poner. En este momento. Me compré. Mi llamador de ángeles. Vean esto. Qué precioso está. Esos aretes. No recuerdo cuánto me costaron. Los que son de este color. Pero este llamador de ángeles. Me costó 120. Y está. Precioso. Me encanta. Me encantó. Así. Me encantó. Pero lo voy a guardar. Antes de que se me enrede. Y me compré estos. Que Sam me había regalado para mi boda. Me regaló una pulsera de talavera. Que representaba lo regalado. Lo nuevo y lo azul. ¿Ok? No, no es regalado. Lo nuevo y lo azul. Y me compré estos. Con la misma señora. Vean estos aretes de talavera. Están. Que te mueres. Estos me costaron 100. 100. 110. Algo así. De verdad. Están divinos. Yo soy súper fan de los aretes. Súper fan. O sea. Puedo salir sin maquillaje. Con labial. Y mis aretes. Fashion. Y yo me siento diva. La verdad. Soy súper fan de los aretes. Me encantan. Y tengo mi colección de aretitos de Shakira. Así que voy a guardar esto por acá. Ustedes saben que yo practico el bullet journal. Pero más que el bullet journal. También practico el diario. Y anotar cosas que se me vengan a la mente. Entonces. Este año. Me compré tres libretas. Ay. Pues sí. Me falta esto. Ok. Ok. Ahí voy. Me compré tres libretas de cute. Que me encantaron. Ok. Que estas creo que me costaron 39. No. Fistipo. Esta. Que es la que estoy utilizando ahorita. Que es la que ya empecé a escribir. Hice. Me gusta. Porque tiene estas cositas para guardar. Y son las que voy a utilizar este año. Ya le puse. Ya la empecé a escribir. Ya la empecé a escribir. Más que nada este año. Como diario. No sé qué voy a hacer. Ah. Para el próximo año. Me pica. Porque aquí tengo una rajadita todavía. No sé qué voy a hacer para el 2020. Si bullet journal. O solo diario. Porque ahorita les voy a mostrar otra libreta. Me compré esta que dice. Never give up. Me compré esta que dice. Be your own. Be your own kind of beautiful. Be your own kind of beautiful. Y me compré esta que me encantó. Que son unos cactus. Ok. En Puebla me compré dos libretas. Desde que llegué. Entré a una tiendita. No. Cuando fuimos a la estrella de Puebla. Vi esta libreta. Díganme si no es una belleza. Entonces dije. La tengo que comprar. Es a rayas. Lo más sencillita. Me costó 50 pesos. No la vi cara. Para hacer un recuerdito. Y ser una libreta. No la vi cara. Y. Estábamos yendo al Pariam. No sé cómo se llamaba ese callejón. Pero ahí me compré esta libreta. Que es para gastos. Únicamente para gastos. Donde tengo que apuntar lo que gasté ayer. Que es únicamente para gastos. Ok. Viene así. Y. Tiene sus sobres. Y tiene estas cositas. Me costó 180. Pero me gustó mucho. Es de material reciclado. Todas las hojas son recicladas. Y ahorita les digo. ¿Cómo se llama? Se llama Chacharitas. Libretas artesanales. Y en Facebook está como chacharitas.craft. Chacharitas.craft. Lo voy a dejar en la página. O sea. Lo voy a dejar abajito. Por si quieren pasarse. Y. Pues sí. Me compré esta. Y entonces voy a cargar dos libretas. En mi mochila. Ahora. Y ahora digo mochila. Porque vamos a pasar a las bolsas. Pensé que ya había terminado. Pero se me había olvidado. Le compré a mi hija. Digo. A mi hija también le compré muchas cosas. Pero. No salieron en este video. Pero esta bolsa se las muestro. Porque eventualmente la voy a utilizar yo. Lo sé. Es un refresco. De McDonald's. Iba a comprar la cajita feliz. Pero ella me pidió esta. Para guardar sus colores. Y poder llevarlo. Con sus libros de colorear. Entonces. Le compré esa. Y esa me costó. 90 pesos. Y me compré esta cangurera. Que no. La amé. Vean esto. Es una cangurera. La tira dice love. Es súper escandalosa. La verdad es que sí. Es medio escandalosa. Pero me gustó muchísimo. Y hay días en los que no quiero cargar bolsa. Y solo meter mi celular. Dinero. Y mi lápiz labial. Así que eso. Es una maravilla. Y me compré esta bolsa. Que les voy a contar un secreto. Ahorita. Me compré esta bolsa. Que es una chulada. Igual en el centro de la Ciudad de México. Es divina. Tiene mil compartimentos. Pero en realidad. Es una pañalera. No importa. La verdad es que está divina. Tiene mil compartimentos. Mil bolsitas. Obviamente con tal cual buena pañalera. Pero esto. Es una maravilla. Y me encanta. Digo. Aquí va mi Yeti. Y aquí va mi agua. Y aquí tengo mis cosas. Y mi labial. Y mis bolsitas. No. Yo estoy feliz con mi pañalera de bolsa. Es que no es necesario que lo utilices solo para una cosa. Pues bueno. Ahora sí. Creo que ya terminaron todas las compras. Después de casi una hora de video. Espero que no se hayan fastidiado. De verdad. Muchísimas gracias. Si llegaron hasta este punto. Déjenme un comentario. Déjenme un oli. Si llegaron hasta este punto. Y espero que les haya gustado las compras. Si quieren ver algo en específico. Aquí en el canal. Probándose. Alguna paleta. Algo. Alguna reseña. Aunque yo tarde un poco. Ténganme paciencia. Estén seguros. Que sí se los voy a hacer. Así que bueno. Yo me voy a despedir. No sin antes recordarles. Mis redes sociales. Facebook. Instagram. Spotify. Alejece Vlog. Y no te olvides de suscribirte. Abajito está el botón. Al ladito está la campanita. Le das para que te recuerde. Que ya subí un video. Y que nos sigamos viendo por el canal. De verdad que. Te mando muchos besitos yucatecos. Ahí nos vemos.